Aquí tengo un poquito de cerraja menor que está ya atardeciendo, pero voy a ver si me da tiempo y os cuento algunas propiedades y algún remedio para ponerle a los pájaros de forma natural cuando están malos a nivel digestivo. Hola, muy buenas a todos y todas. Que sepáis que antes de decir todas estas cosas, siempre una observación a tiempo os van a librar de muchas enfermedades. Esto no son milagros, lo que vamos a enseñar, pero sí ayuda bastante. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos. Como todos sabéis, las plantas como son el diente de león o la cerraja menor que tenemos aquí o la chicoria o cualquier tipo de estas plantas de la familia de las compuestas, pues tienen sustancias como la colina, la inulina, la silimarina... Tienen sustancias que van a ayudar al hígado, van a ayudar a protegerlo, también a tener un buen sistema hepático, a regenerarlo, etc. Pero no solo tenemos a estas plantas, sino que también podemos combinarlas como por ejemplo con esto, con estas vainas de algarroba. Esto es una algarroba de la familia de las leguminosas. No vamos a hablar de si es o no es un superalimento, sino lo que vamos a hablar es de las propiedades que tiene para los pájaros y a ver si me da tiempo también a explicar cómo podemos utilizarlas. Digo si me da tiempo porque como está atardeciendo. Vamos a ver. La algarroba tiene elementos que son azucarados. Estos elementos azucarados, es verdad que contiene azúcares, pero son azúcares de liberación lenta. Al contrario de los azúcares normales que se toman y el organismo los coge rápido. Estos son azúcares de liberación lenta, pero también tiene el componente más dulce que tiene. No es precisamente un azúcar, sino que es un endulcorante. Tiene una sustancia que es el endulcorante natural. Pertenece al grupo de los sinusitoles y en concreto es el depinitol, la sustancia que lleva la algarroba. ¿Y el depinitol para qué sirve? Pues sirve no solo como endulcorante, sino para controlar los niveles de glucemia. Tiene un efecto muy parecido a lo que hace la insulina. Quiere decir que los propios azúcares que contiene el algarroba también lleva ya su propio antídoto para controlar esos azúcares. Más aparte, ese endulcorante natural que va a controlar los niveles glucémicos. Y por lo tanto también ayuda a bajar el colesterol. ¿Me entendéis? O sea que son, la algarroba no es un superalimento en sí, sino que cada vez se está viendo que más que un superalimento es una medicina natural, aunque ya se sabe de hace tiempo. Lo que pasa es que la algarroba ha tenido antibajos. Antiguamente se utilizaba para consumo, para las propias personas cuando había hambruna, aquí en la parte sur, en la parte norte eran las castañas. Pero aquí, pues ahora, pues no se utiliza, se utiliza como postre lo que es la goma garrofín, que es un, la goma garrofín sale de la semilla y está autorizado como aditivo alimentario con las siglas alfanuméricas E410. Pero no nos interesa para los pájaros la semilla del algarroba, sino lo que nos interesa es la parte de la pulpa, que es donde contiene esos azúcares, y no solo contiene los azúcares, sino que también contiene pectina y taninos. La pectina es una fibra soluble. La podemos utilizar en un cocimiento en agua, para ponerse a los pájaros cuando están en estado de convalescencia, y con ello regular el sistema digestivo, ya que la pectina va a ayudar a quitar parte de la carga bacteriana que puede haber en los intestinos, la va a arrastrar, tiene esa capacidad, y con ello el pájaro va a mejorar y también va a cortar diarrea, no solo por la pectina, sino también porque lleva taninos. Los taninos que lleva la algarroba también tienen efecto antioxidante, y ese efecto antioxidante también vale para el hígado, ya que los elementos antioxidantes de la algarroba también ayudan a proteger las células contra los daños oxidativos, las células del hígado. Pero lo que más tiene la algarroba para proteger al hígado no es precisamente ese efecto antioxidante, sino una combinación, que os voy a decir aquí, una combinación natural muy buena, que crea una sinergia muy pero que muy buena también, y que ayuda al pájaro a crear otra sustancia que le va a ayudar para el hígado, para que no coja un hígado graso. Por ejemplo, si tú estás metiéndole al pájaro unas semillas muy grasas, y a veces puede degenerar continuamente a que se forme un hígado graso, pues con este sistema, que vamos a decir aquí, y que también utilizo cuando los pájaros están en convalescencia, cuando están enfermos, como medicina, es para ayudar al hígado y para ayudar a la misma vez al sistema digestivo. ¿Y cómo hace el algarroba para ayudar al hígado graso? Lo veréis, el propio pinitol que contiene el algarroba, que es un tipo de inositol, cuando se combina con unas plantas como esta que lleva colina, el contacto del pinitol o el inositol, que es un derivado del mismo grupo, con la colina, el contacto de la colina, de la planta, con el inositol del algarroba, produce dentro del animal la formación de lecitina. ¿Y sabéis para qué sirve la lecitina? Para descongestionar el hígado y para hacer que no se forme un hígado graso. Por lo tanto, ayuda como hepatoprotector la combinación del inositol, que contiene el algarroba, con la colina, que contiene algunas plantas como el diente de león, o la cerraja menor, o la cerraja, etcétera, etcétera, etcétera. Es para que veáis como de una forma combinada y natural, tenemos ya la protección contra el hígado graso, y aparte, efecto antioxidante, también efecto de barrida de parásitos, sobre todo a nivel bacteriano, en el sistema digestivo, a través de la pectina, que podemos utilizar cociendo las algarrobas en agua, y poniéndoselas en los bebederos 3 o 4 días, hasta que se vea la mejora en las heces, y no solo la pectina, sino también los taninos, y con ello vamos a ayudar también a crear una mejor salud digestiva. Pero no solo eso, la algarroba, la semilla que contiene el algarroba, de ella se saca la goma garrofil. La semilla no nos interesa para nada para los pájaros. ¿Por qué? Porque contiene fitatos. Los fitatos son buenos por un lado, y son malos por el otro. Son buenos en el sentido de que son capaces de quitar metales pesados, como el camio o el plomo del organismo del pájaro, y también de cualquier animal, pero por otro lado son malos, porque no ayudan a la fijación de los minerales. O lo que es lo mismo, desmineraliza, en contacto de... Habiendo fitatos en el organismo, crea como un efecto antinutriente. No puede absorber los minerales. Sin embargo, lo que es la corteza del algarroba, contiene minerales muy buenos, y en algunos en unas cantidades superiores a otras. Como por ejemplo, el calcio. El calcio que contiene el algarroba es tres veces superior al calcio de la leche. O el hierro. El hierro contiene más hierro que, por ejemplo, un hígado de vaca. Un hígado de carne... Un hígado vacuno. El algarroba contiene más hierro y más calcio. También contiene zinc, magnesio y fósforo. Que también forman parte de algunos de estos elementos de la cadena electrolítica. Que es aquella que regula los niveles de minerales para que no se formen las diarreas, que a la misma vez se cree una conducción de todo lo que se va comiendo en la digestión. De todos los nutrientes que se necesitan para que llegue al organismo y que esté el pájaro bien nutrido. Por eso es importante también la cadena electrolítica de minerales junto con los alimentos, las proteínas, los minerales, las grasas, etc. Pues para que veáis la regulación que tiene el algarroba en el organismo de los animales. Regula los índices glucémicos, regula los azúcares, regula el hígado graso en contacto con la colina de algunas plantas como por ejemplo de esta que tenemos aquí, de diente de león, no, de la cerraja menor. Aunque yo le digo también diente de león fino. Y que a la misma vez también nos ayuda a remineralizar a los pájaros. A darle ese aporte mineral y también un aporte antioxidante que protege contra los daños oxidativos y que va a ayudar a regenerar sobre todo a los pájaros que han pasado un proceso de enfermedad o que tienen un pequeño problema digestivo causado por algún tipo de bacterias, pues un cocimiento de algarroba acompañado. Bueno, al principio no. Al principio se le pone un cocimiento de algarroba si es para tratar lo que es solamente el sistema digestivo. Pero cuando hay que tratar, por ejemplo, un hígado graso, lo que se hace es cocer la algarroba, se cuece durante 15-20 minutos aproximadamente, ese jarabe que se forma, o ese, dependiendo también la cantidad de algarroba que hayas metido, pero ese agua que se forma que va a soltar esos azúcares, pero también va a soltar los minerales y todos los componentes que le va a ayudar al pájaro, como puede ser la fibra soluble, la pectina y los taninos, pues eso le va a ayudar también a quitar a esas bacterias del intestino y a mejorar para que las diarreas, para intentar cortar las diarreas a través de este sistema. Al igual que se utiliza el almidón, por ejemplo, del arroz, pues la algarroba también contiene un almidón, lo que pasa es que lo lleva más mineralizado y lleva otros componentes que van a ayudar muy bien al pájaro para recuperarlo. Eso en el sentido, en caso de que tenga bacterias en el intestino, y si lo que queremos es curar un hígado graso o vemos que puede tener índices de que lleva un hígado graso el pájaro por algún sistema de comportamiento, porque el pájaro, por ejemplo, esté cojeando, cuando el pájaro cojea, a veces es porque le duele el hígado, no es solo porque se haya dado un golpe, esas cosas hay que observarlas, que lo sepáis, que cuando el pájaro cojea o levanta una pata muy constantemente, si hace mucho frío, puede ser por el frío, pero si lo hace en pleno verano y está siempre con la pata así levantado, puede ser perfectamente que tenga un dolor en el hígado, derivado de alguna afección o un problema inicial que cuando se detecta a tiempo puede ser curado. Simplemente la cocción del algarroba acompañada de colina que puedan llevar de las plantas te puede arreglar esos síntomas y hacer que el pájaro pose las dos patas perfectamente y que se recupere el hígado sin llegar a verlo muy degenerado. Incluso en hígados que están ya grasos muy avanzados, también le va a ayudar porque gracias a la composición del dinositol más la unión de la colina, crean lecitina en el organismo del animal y eso le va a ayudar a desengrasar y también a hacer que el hígado metabolice mejor esa grasa y pueda trabajar mejor. Por lo menos intentar bajar los índices de ese hígado graso y salvar al pájaro. Pues eso se puede conseguir también de una forma natural siempre y cuando hay que prevenir, hay que hacerlo siempre con un poco de vista, no cuando ya está todo el pájaro hinchado, pero viendo estos detalles tú puedes recuperar al pájaro de un hígado, también puedes recuperar a un pájaro por unas bacterias que estén afectando al intestino con unos simples remedios naturales siempre y cuando sean indicios. O sea, tienes que estar atento también y ver en las heces del pájaro si hay una diarrea, a ver si puede ser por problemas electrolíticos o puede ser simplemente porque también tenga algún problema, bueno simplemente, que tenga también un problema a nivel bacteriano. La garroba nos va a ayudar y este, en caso de hígado, de tener el hígado malo, combinación de garroba con colina de las plantas que la lleven. Colina también puede ser otro tipo de plantas, pero la colina sobre todo es la que va a hacer esa creación de lecitina, la colina junto con el inoxitol que contiene las algarrobas. Y nada más, he explicado esto, pues ya sabéis una cosita, un remedio natural que os puede venir de maravilla si tenéis las algarrobas a mano, el que utiliza harina de algarroba en la pasta de cría, pues que siga utilizándola perfectamente, pero aquí simplemente se ha hablado de lo que contiene de forma natural, cómo proceder y hacer un tipo de bebida de algarroba a través del cocimiento y con ello conseguir que los pájaros se presenten en mejor estado o por lo menos recuperarlos simplemente con la combinación de inoxitol más otros elementos que hemos comentado de la algarroba como pueden ser estos azúcares y también estos taninos y pectinas que lleva que sea fibra soluble con combinación también con la colina y otras vitaminas que llevan las plantas y oligoelementos reestructuramos hacemos un buen equilibrio electrolítico recuperamos al pájaro de las funciones digestivas recuperamos al pájaro de funciones hepáticas y no podemos pedir más a estos frutos tan maravillosos que nos han ayudado tanto en épocas de hambruna y que hoy en día se siguen estudiando en farmacología porque también se ha descubierto hace poco que el pinitol ayuda contra células tumorales en animales y que pronto podríamos ver que se esté utilizando también en humanos ya que se está hablando de que podría ser un buen preventivo contra la creación de células tumorales en el cáncer de próstata de los hombres y también en el cáncer de mama de las mujeres para que veáis que la algarroba no es solo para comer sino que también llevan sustancias y no solo la algarroba sino que hay muchas plantas todavía que se siguen estudiando para encontrar propiedades que siguen ocultas y que en ellas vamos a encontrar otras cosas que pueden ayudar a la salud tanto de los animales como de los humanos por eso cada planta importa hay plantas que están en peligro de extinción y que nunca deben desaparecer porque posiblemente en esas plantas encontremos años más adelante antídotos contra ciertas enfermedades o también medicamentos que nos puedan ayudar contra cosas que hoy en día a lo mejor no tienen tanto arreglo y nada más un saludo a cuidarse y hasta el próximo vídeo